Todo el equipo de Fundabolívar lamenta informar a todos nuestros seguidores la pérdida de un ser muy especial para nosotros. Lamentablemente el compañero Ángel, perrito rescatado en una condición extrema, falleció debido a un tumor que se incrementó en la zona de su rostro, al parecer por un cáncer que estaba en su interior y que lo debilitó. Lo debilitó enormemente, evidentemente el arlique con la que fue rescatado también tuvo una recaída y hace parte de una labor que para muchos de los que somos rescatistas se hace demasiado fuerte cuando se pierden seres que uno considera tan especiales. Ángel tuvo con nosotros una vida hermosa, pudo compartir con nosotros en la comunidad, en los diferentes lugares donde hemos estado, acompañarnos en los diferentes viajes que hemos hecho, que hacíamos hacia San Cristóbal, fue acompañante nuestro en los rescates, prácticamente un integrante más y rescatista de nuestra fundación. Y pues lamentablemente partió, falleció ante los ojos de nuestra compañera Miriam. Con mucha tristeza todo el equipo se despide de esa gran vida y esperamos de corazón que la vida de Ángel y esa lucha que se hizo con él nos ayude y nos motive a seguir ayudando, a darle vidas dignas a los animales que lamentablemente sufren, como fue el caso de Ángel, de haber sido encadenado y abandonado en un palo para que se muriera y finalmente haber tenido una luz y una esperanza con nuestra organización. Vivió con nosotros más de un año, compartiendo, sonriendo, jugando y hoy lo vamos a extrañar muchísimo, la verdad. Para nosotros Ángel vivirá eternamente en nuestros corazones. ¡Gracias!